Bienvenidos una vez más a este segmento, les saluda Margin Pozo y les presentaré las noticias más impactantes de la semana a nivel nacional en 60 segundos. Costa Rica entregó una memoria ante la Corte Internacional de Justicia con el fin de que Nicaragua le pague la suma de 6,7 millones de dólares por supuestos daños ambientales. La Asamblea Nacional juramentó como presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía al general en retiro Oscar Salvador Mojica. Se aprobó en el hemiciclo la reforma al Código Procesal Civil que busca las garantías jurídicas entre las instituciones financieras y deudores. Policía Nacional de Tránsito quitará un año de licencia a aquellos conductores que marquen en la prueba de alcoholímetro un gramo de alcohol. Asamblea Nacional emitió un comunicado rechazando la iniciativa Nicarag 2017 introducida por 25 congresistas de Estados Unidos. El ministro del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Pablo Fernández Martínez, renunció al cargo por motivos de salud. Y concluimos con temas políticos. El Partido Liberal Constitucionalista se pronunció sobre el tema del proyecto Nicarag. Le hemos presentado lo más relevante de la semana en 60 segundos. Será hasta la próxima.